Justin Bieber que son varios los artistas realmente que han tenido que cancelar sus giras mundiales en este año 2020 que ha estado un poco accidentado debido a la crisis sanitaria que enfrentamos en todo el mundo y por supuesto Justin Bieber es uno de ellos por lo que se vio en la necesidad de posponer todos sus conciertos pautados para este año 2020 sin embargo pues no te preocupes porque realmente si eres fanático de este cantante canadiense ya puedes respirar tranquilamente pues ya dio a conocer lo que serían las nuevas fechas de su tour todo esto sería para el próximo año 2021 y recordemos entonces que la gira mundial de Bieber pues iba a comenzar el pasado mes de mayo pero esta se postergó por razones obvias mientras tanto pues AEG pues Persen dijo que esta va a arrancar entonces ahora el 2 de junio del año 2021 en San Diego California por allí comenzaría todo y esta gira va a incluir 45 conciertos con 19 nuevas fechas y los boletos para quienes quieran comprarlos pueden salir a la venta a partir del mes de agosto el día 6 de agosto dice me muero por salir y conectar con mis admiradores en esta gira así lo dijo Bieber en un comunicado el día jueves dice hemos pasado por tantas cosas este año más que nunca hemos podido entender lo mucho que nos necesitamos el uno al otro y lo importante que puede ser realmente en estos momentos así que él está muy emocionado por arrancar con esta gira de conciertos y ustedes lo estaban esperando por eso se los contamos acá en Famous Close Up la gira pues va a arrancar por Chicago luego pasa por Boston, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, Las Vegas, Detroit, también Miami, Houston y Nashville, Tennessee donde va a terminar también en Sacramento el día 15 de agosto del 2021 allí pues culmina con todo este tour nuevo que va a hacer y estas nuevas fechas de la gira mundial para el 2021 pues así también lo compartió a través de un post dice esperamos verlos a todos cuando sea seguro así lo compartió él a través de su cuenta oficial de Instagram donde pues también ha estado muy activo en este tiempo y para los que estaban preguntándose pues el caso de Clanny y Jaden Smith pues ellos iban a acompañar a Bieber en esta gira originalmente sin embargo ya no van a poder hacerlo y los teloneros que lo van a acompañar en estas nuevas fechas anunciadas se van a decir mucho más adelante recuerden también que por cada compra que hagan de un boleto de esta presentación pues se va a donar un dólar a la fundación de Justin Bieber sin embargo pues también recuerden que durante todo este tiempo de confinamiento las Bolivar pues a pesar de que tuvieron esa falta de conciertos pues tuvieron también una cuota de nuevas producciones lanzadas por el ex de Selena Gomez él no las abandonó y a principios de año pudieron ver desde detalles en la plataforma de YouTube de Justin Bieber Season donde pues recientemente estuvo también nominado a los premios Emmy y disfrutaron allí el lanzamiento de lo que sería su álbum Changes así que pues están muy atentos ya saben que es para el 2021 donde va a arrancar con esta nueva gira de conciertos y ustedes pueden hacerle seguimiento a través de todas sus publicaciones allí también tiene colgadas los que son las fechas que va a participar por si acaso ya se les olvidó cuando se las mencioné así que ya saben qué hacer y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal y también compartir este video y darle like para que más personas se vayan uniendo acá a Famous Close Up